Buenas tardes, esta tarde nos acompaña Francisco Valle Tendero, Catedrático de Botánica de la Universidad de Granada, experto en restauración vegetal y en conocimiento de la vegetación a escala regional y viene a hablarnos sobre la restauración por incendio. Bueno, Paco, ¿cómo crees que deben gestionarse las áreas que han sido incendiadas? Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay una serie ya de premisas anteriores que se han usado durante mucho tiempo y que por desgracia muchas veces los técnicos, sobre todo presionados por el ámbito social, que bueno, lo que ocurre después del incendio, la gente queda rápidamente a actuaciones, pues se ven con la necesidad de hacer cosas que hemos podido ver en las últimas investigaciones llevadas a cabo, pues no favorecen la dinámica vegetal. Se tiende a sacar la madera quemada de forma rápida, escribiendo temas de plaga o de costes económicos, y se tiende a repoblar rápidamente, pues para contratar diferentes grupos sociales. Nosotros hemos podido comprobar, y en eso es lo que voy a hablar esta tarde, que la madera quemada hay que dejarla in situ, o sea, las ventajas que tiene para la regeneración de la vegetación, el dejar la madera son enormes, tanto en aumento de la biodiversidad, tanto vegetal como de bifauna, por ejemplo, el mantenimiento de microelementos en el suelo, lo cual va aportando, como otras muchas cosas, efectos nodorizas de la masa vegetal incendiada, luego eso es una cosa que no había que hacer. Y otra cosa es el repoblar rápidamente. Al repoblar, metiendo muchas veces, pues, más que pesada, otras veces, verdad, que se hace con mucha exquisitez, pero estás introduciendo especies cuando aún todavía no sabes cuál es la respuesta de la vegetación. Lo primero que hay que hacer es ver cuál es la respuesta de la vegetación, esperar un año, por lo menos, por lo menos que llegue una primavera, y si es posible dos, ver cómo ha respondido la vegetación, y a partir de ese momento gestionarlo. Eso no quiere decir que si en un lugar incendiado hubiese problemas de tipo erosivo, y hubiese que hacer algún trabajo de tipo ingenieril, pues se hiciera. Y otra cosa muy importante también que queremos es jamás dar tipos de inversiones tipo estrella, ¿no? Si alguien en un momento determinado, pues también presionado por ese clamor popular que hay, pues se diga, vamos a invertir en la zona incendiada, tantos millones de euros, que a veces se da, ¿no? Porque eso puede generar dentro de la población social el pensar que el propio incendio es lo que genera las únicas inversiones que se han dado en la zona. Entonces, resumiendo, hay que estar muy tranquilos, o sea, muy cautos, no hacer dos cosas fundamentales, es decir, no sacar la madera quemada, no hacer plantaciones en situ o en sobre el momento, y tercera cosa, nunca hablar de inversiones en la zona que se ha quemado. Muy bien, Paco, pues te agradezco mucho tus palabras. Yo creo que ha puesto en manifiesto la aplicación, la necesidad de aplicar el conocimiento científico, pero también una perspectiva social de la gestión de las áreas incendiadas. Gracias. 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 Gracias.